Una noche saliendo del trabajo te diriges a casa. Vives solo así que tienes tiempo de hacer tus actividades y pasatiempos favoritos. Cuando por fin terminas tus actividades, siempre antes de dormir ves vídeos de terror. Es otro de tus pasatiempos favoritos. Esa noche estabas viendo varios vídeos de terror pero todos te aburrían. Sin embargo encontraste un vídeo que llamó mucho tu atención y decidiste verlo. Al principio el vídeo te parecía interesante pero empezaron a poner sonidos de gritos. Esto hizo que perdieras el interés así que mejor lo quitas y decides dormir. Ya quita el vídeo porque se siguen escuchando esos gritos. Los gritos provienen del cuarto de al lado así que te asomas para ver de qué se trata. ¿Pero qué diablos es eso? No, 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 no Gracias por ver el video.